Dale Te quedas re duda ¿Por qué mirar al costado de repente Cuando me muestran el cielo con tenerte? ¿Por qué arrugar un papel entre las manos Cuando la nabia se abora por olerte? Más tarde paso a buscarte Ya no hay por quién rescatarse Más tarde paso a buscarte ¿Cómo esperar cosas buenas que no llegan? Es como estar dando trombos en la arena Si hay un destino feliz para nosotros Somos dos necios dentro de este insomnio Más tarde paso a buscarte Ya no hay por quién rescatarse Más tarde paso a buscarte Más tarde paso a buscarte Quiero elevar un pedido a tu planeta De nada sirve arrancar si no hay caminos ¿Por qué buscar otras luces que no llegan? ¿Por qué buscar otras luces que encandilan? Si son la luz que me ponen de alegría Más tarde paso a buscarte Ya no hay por quién rescatarse Más tarde paso a buscarte 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 Ya no hay por quien rescatarse Más tarde paso a buscarte